Pongo, quita, quita, que pongo, quita Oigan muchachas el nuevo sabor Siéntanle ustedes, está sabrosón Pongo, quita, que es el ritmo, señor Que está de moda de aquí a Nueva York Pongo, quita, quita, que pongo, quita 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 Cuando siento el sabor Se me sube la presión Y el quita, que triunfará En todo mundo lo van a bailar Pongo, quita, quita, que pongo, quita Pongo, quita, quita, que pongo, pongo Pongo, quita, quita, que pongo, quita Pongo, quita, quita, que pongo, pongo Cuando siento el sabor Se me sube la presión El quitaque triunfará Bongo, quitaque, vamos a bailar Bongo, quitaque, quitaque, bongo, quita Bongo, quita, quitaque, bongo, bongo Bongo, quita, quitaque, bongo, quita Bongo, quita, quitaque, bongo, bongo Bongo, quita, 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 bongo, quitaque, bongo Bongo, quita, quita, bongo, bongo Bongo